Sí, señoras y señores, sí. ¡Qué bien, pero miren quién es lindo, señor! ¡Miren, chabaco! ¡Ahí va! ¡Esa bien madera! ¡Miren, ven, ven! ¡Miren, señores! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Buenas noches! Para contarles lo que ha acontecido y todo lo que sucede, aquí está Telmo Viral, el mariachi de las redes. ¡Bien! Traje videos, traje un material que te la mamas, no sabes lo que es, es una cosa. ¿Traje un material, Kiki? Es para morir. Es para morirse, sí. Sí, realmente, Neri. ¡Miren, tengo un chiste para arrancar nomás! Dice que los mariachis somos así, como bien machotes. ¡Somos muy niños! Hay que desconstruirse. Porque esto pasó hace mucho. Venían dos caminando y dice, mira esas tres chicas que están ahí, la de vestido rojo. Dice, sí, esa es mi novia. Dice, las tres traen vestido rojo. Sí. Dice, bueno, la que tiene la carterita. Dice, las tres traen carterita. Dice, la que tiene el rodete. Dice, las tres... ¡Papa! Las que se arrastran. ¡Ahí voy! ¡Meñito! ¡Meñito! ¿Tú sabes cómo estornudan los mariachis? ¿Cómo estornudan los mariachis? ¡Mariachis! 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 ¿Ese era Black? Sí. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está más orgulloso eso! ¡Qué libre! ¡Se nos fue de golpe, hombre! ¡Qué bajón! ¡Qué libre! ¡El brazo con la planta! ¡Dije, señora! ¡Estaba cansada la señora! ¡No quería que le salte más! ¡Sí! ¡No, pues! ¡No se la veía bien! ¡Mira! ¡Ahí está Leo! ¡Ahí está con una carcita! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué pasó, hombre! ¡Oh! ¡Su propia medicina, pues! ¡Ay! ¡Qué lindo, señor! Pero yo iba a pedir los bloopers de lo que sucedió. Pero estos no eran de acá, señor. No eran de acá. ¿Y qué pasó con los bloopers de acá? ¿Sabes qué? Ahora te los voy a mostrar. A ver. Me gusta porque aquí son mitad, mitad machos y mitad chicas. ¡Claro! La pasa mejor que en México, que somos todos machotes nomás. ¿Ah, sí? Por eso terminamos. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. ¡Qué servicio! Vamos a hacer este video viral que te va a arrancar la cabeza, güey. ¡Míralo! ¡Ay, qué divertido! Guarda con el rebote. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira ese partido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mira, mira! ¿Qué tal? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Está llenando la moto! ¡Ay, por favor! ¡Qué pato! ¡Ay, qué pato, güey! ¡Puedo lavar la moto, sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¡Ay, Dios! ¡Qué tanto, eh! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ese es Agus! ¡Ya de producción, güey! ¡Ahí está! ¡Ya qué lindo! ¡No! 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 ¡No se está conmigo! ¡Gracias, gracias, Tito Luba! Le pegó al tambón y la que sonó fue la señora. Sí, exactamente. Hizo Boeing. Como van a ser ustedes con este compiladito que se viene ahora. A ver. Y más vale la producción que sea lo que sucedió aquí en Folémica. ¡Vamos, güey! ¡Míralo, señora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se le abrió el saco! ¡Qué pena! ¡Esa fuerza! ¡Ay, pobre, Moni Capado! ¡Sí, Moni, mi señor! ¡No! ¡Ese es Nasa! ¡Ese es Nasa! ¡Nunca supo caer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez Nasa! ¡Oh! ¡Ese es Willy! ¡A ver, Willy! ¡Ah, qué linda bromita, ¿no? Cuidado, que puede salir mal. ¡Ay, esto nomás! ¡No! 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 Perdón, señores, perdón. ¿Qué pasa, John? ¿Sí? Ninguno de polémica en el bar, señor. ¿Sabes que tienes razón? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa con los bloopers de polémica en el bar? ¿El niño no lo tiene? ¡Me lo están haciendo a propósito! ¡Nomás, mira! ¡No me hagas bien! ¡Porque caos! ¡Y lo hago, lo hago! ¡Me caliento! ¡Y hay que no apuede! ¡Y que se llama, güey! ¡Sí! ¡Más, güey! ¡Quiero ser claro! ¡Con el bar! ¡Sí! ¡Más bloopers de polémica en el bar! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pa... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ya me decía bien! ¡Oh! ¡Ah, lo estás calculando mal! ¡Esto me encanta! ¡Ah, esto es un juego! ¡Ahí viene el charro! ¡Oh, Dios! 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 ¡Hermosa, hermosa! ¡Es el NASA! ¡Es todo NASA! ¡Es todo NASA! ¡Ay, Dios, ¿sí, ¿sí, eso? ¡Uy, qué pasó! ¡Ah, extraordinario! ¡Uy, bueno! ¡Escúcheme! ¡Sí! ¡Nos se queda con nosotros! ¡Pero, por supuesto, manito! ¡Vamos a romper una silla, señores! ¡Adiós, María, aquí, eh!